Yo te invito Mujeres Hoy yo te estoy diciendo Mi hermano Hay que gozar De los bienes que hay en la vida Hay que gozar Ahora yo te canto Este mensaje Porque llega todo el momento Yo te invito al bailar Ay, a te brito Va para acá Y a te brito Vamos para acá Ay, a te brito Va para acá Y a te brito Vamos para acá Y a te brito Suboquillo Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Es que no se despega, es que no hay en la vida Mira que yo, yo, yo te invito a bailar Yo te invito, que yo te invito Que yo te invito a bailar A cantar, a bailar Con sal de sabor, sal de sabor Sal de sabor, sal de sabor Que yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Acompáñame, porque puede suceder Yo te invito a bailar 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 Ay, yo te invito a aguarachar Ay, yo te invito a aguarachar Ay, yo te invito a aguarachar Hay una frase que dice así Ay, yo te invito a aguarachar Después de muerto no se puede gozar Ay, yo te invito a aguarachar Es con sal de sabor ¡Vaya!